¡Suscríbete! 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 Ok, Google, Pinkusummer Blockbuster. Send a video. Hi, V30. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 No matter where, immerse yourself in every situation. Hey Bixby, call me an Uber to go home. Bixby understands your commands. And it also translates and provides the information you need, without typing a single word. With the Infinity Display, enjoy the full cinematic experience wherever you want. The phone that defined big, just got bigger. It is no digital. The Idea of Software Gracias por ver el video. 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 Gracias.